La Secretaría de Salud del Departamento del Valle le hizo un llamado a todos los ciudadanos para que completen los esquemas de vacunación contra el COVID-19, ya que los pacientes que están en UCI no tienen vacunas. Desde la Secretaría de Salud del Valle se hace un llamado a los vallecaucanos para que completen los esquemas de vacunación contra el COVID-19, pues la mayoría de las personas que ocupan las camas UCI por este virus no están vacunados. La situación en el esquema de vacunación de las personas que entran a UCI es lamentable, el 70% no tienen vacuna, algunos tienen una dosis, algunos tienen segunda dosis, solo seis personas tenían esquema completo. Estamos observando un número de personas de más de 80 años sin vacuna, que desde luego se complican y muchos de ellos fallecen. Y tenemos también un número de hospitalizados muy alto, hay más de 450 personas hospitalizadas. La situación del agravamiento de esta fase del COVID-19 nos hace pensar que muy probablemente además de Omicron está circulando otra variable, estamos haciendo un estudio genómico con corte en el día de hoy para poder determinar qué ocurre en el departamento y tomar decisiones. La baja complejidad está atendiendo un número muy importante de personas, importante contarles que entre el 24 de diciembre que empezó este cuarto pico y el 3 de enero, tuvimos 15 mil personas positivas, pero entre el 4 de enero y ayer 57 mil personas positivas, con un crecimiento del 267% en los primeros 11 días y los segundos 11 días. Completar el esquema de vacunación es importante para reducir los índices de contagio, ya que una sola dosis no genera inmunidad completa. Para todos los mayores de 18 años debemos tener una tercera dosis de vacuna, cuatro meses después de la última dosis se ha comprobado que la inmunidad que produce la vacuna no es prolongada, que baja después del sexto mes y entonces en un momento de tanta transmisión del virus donde tenemos tantas personas infectadas es muy importante la tercera dosis. Aunque la situación en la ciudad de Cali es preocupante por la ocupación de camas UCI debido al contagio de COVID-19, la letalidad no es tan alta gracias a la cobertura de vacunación que ha tenido el departamento del Valle.